y voy a una fiesta vieja oye marimar ahorita vengo voy a una fiesta con mis amigos nomás vamos a estar un ratito ahí solito está seguro que no van a ver viejas no te aseguro marimar que no va a haber puras va a haber puras de ahí puros compañeros de trabajo y hombre ahí van a ser unas carnetas de puerco hasta caguamanta van a ser ahí unos taquitos de carne y atajados mira marimar tengo que yo nomás porque a mí nomás me invitaron a mi compañero de trabajo no no ahora tienes con ese cuento a dónde vas ya 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 a dónde vas a que ahorita vengo te estoy diciendo ahorita vengo ni creías que vas de ningún lado eh tommy te laqué la puerta te cerré con un candado para que no te me vayas ay marimar hombre como eres tú hombre fregados contigo marimar hombre y nomás voy con mis amigos ahí una pachanguita hombre ahí ahí a divertirme un ratito hombre que llevas ahí eh por qué tan barrigón a ver a ver a ver a ver ábrete la chamarra en caliente ábrete la chamarra en caliente ay chiquetito para eso me gustaba ay tommy a mí no me engañas mira nomás ay caramba y todavía y todavía llevas otra ay dios mío pues ya que era así pensaba de venir desgraciado mira marimar perdóname por favor marimar es que solamente quería ir con mis amigos un ratito ahí a pasármela ahí alegre ahí con los camaradas pues y por qué me llevas a mí es miedo que van a ver muchas viejas ahí no marimar no van a ver vieja puros amigos ya me voy ya ábreme la puerta marimar quítale el candado a la puerta marimar ya me ya me se me está haciendo tarde me están esperando mis amigos ándale marimar déjame ir por favor ándale te prometo que me voy a portar bien ándale marimar ay quién me garantiza que te vas a portar bien con esos ojos de picarón que te traes eh mira nomás como andas perfumado vas más elegante que cuando era mi novio ya ver a ver que traes ahí ay fuchi la mano te rociaste toda la colonia y qué y qué marimar pues me gusta andar doloroso y pero por qué te perfumas ahí abajo porque me gusta andar perfumado marimar te estoy diciendo ay dios mío me vas a dejar ir no me vas a dejar ir marimar no llegatito de aquí no sales ya 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 Gracias.